Me da mucho gusto que estemos aquí hoy, que estemos con este gran equipo ganador de la Ciudad de México, un equipo que logró ponerse a la altura de esta gran ciudad. Y quiero agradecer a las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México. Un fuerte aplauso para ellas y para ellos, para todos los que son militantes de nuestro movimiento y los que no lo son. Porque esta decisión que tomaron el día de ayer, pues es una decisión de mucho pueblo, de mucha ciudadanía que quiere que siga la transformación en la Ciudad de México, que quiere que siga la democracia, que quiere que continúe y que se construya el segundo piso de la transformación. Así que, un agradecimiento a los capitalinos, a los chilandos y chilangas, a las ciudadanas y ciudadanos, por hacer el día de ayer una jornada excepcional, una jornada electoral que está dando grandes resultados.